Continuamos con los corridazos en vivo desde Culiacán, Sinaloa, MCMLS Para toda la plebaza, le enviamos saludazos para Hidalgo y Márquez, Ramiro, dice En la capital, el donde circulo y hago mis negocios, no puedo olvidar Mis principios y los que me han ayudado, les voy a derivar Este joven final, les he mencionado, las órdenes están por el general Allá por los ranchos, ya me han visto en un combo y circulando También por la Hidalgo, traigo plebada que entre los chingazos Conservo un regalo, que me escribe el barrio, como impreciado Para nada la traigo, con tiros de mano Soy enamorado, tengo un gusto por las plenitas de rancho Por las que pasamos, cuando hay tiempo y lo perdí del trabajo Y este tiempo es caro, así sembrando de arriba pa' abajo Y hay que aprovecharlo Y billetes ganar Nos gusta empezarnos, un norteño nos toca de vez en cuando El DJ y los santos, pero la verdad prefiero lo privado Donde quiera que ando Tranquilito me la paso, Rambi está parado Un saludo especial No tengo retratos De mis inversiones, un y conservado Nueve en Polo Radios Si hay un dolor, soluciona mis muchachos Aquí no hay retrasos Por los seporini me han apodado O un día se me han dado Entregole al tanto Son pocos los años Los que tengo, pero comprarles en Cax Tengo en mis manos La seguridad del señor Archibaldo Al igual con el pano No sabe bien que no te fallo Primero yo caigo Es que el que te iba Así tiene que ser